Música Señor Presidente, compañero Hipólito Mejito Buenas tardes, amigos y amigas Todas las condiciones están dadas para nuestro regreso al poder En una encuesta mandada a realizar por nosotros Indican que si después del 29 del próximo mes El PRM sale unificado No hay duda de que volvemos al poder Óigase bien Óigame bien Y vamos al poder en los dos palacios En el nacional y en el municipal Por eso les digo lo mismo que digo Nuestro amigo y hermano Jolene Fría Unidad, unidad De Palacio Municipal y el Nacional Vamos todos Muchas gracias Gracias Unidad 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 ¡Suscríbete al canal!